En un video reciente, el padre Mark Goring de la parroquia de St. Mary en Ottawa, Canadá, explica tres profecías de tres apariciones de la Virgen. Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora de Akita. Todas estas están aprobadas localmente. El sacerdote menciona las tres profecías de la Virgen y afirma lo siguiente, Nuestro mundo se está volviendo completamente loco y espero que reconozcan esto para que no se queden atrapados en la confusión. La locura de nuestro tiempo ha sido profetizada, incluso hace mucho tiempo en las Escrituras. El profeta Mos dice de hecho, El Señor Dios no hace nada sin revelar su plan a sus siervos, los profetas. La primera profecía es de Nuestra Señora del Buen Suceso. Las apariciones de la Santísima Virgen en Quito, Ecuador, que comenzó en 1599, hace mucho tiempo, pero hablando ya sobre nuestro tiempo. Desde finales del siglo XIX y poco después de mediados del siglo XX, las pasiones estallarán y habrá una corrupción total de la moral. El matrimonio, que simboliza la unión de Cristo con su Iglesia, será atacada y profanada profundamente en este momento. De este modo, de suprema necesidad de la Iglesia, el que debería hablar guardará silencio. Luego también el sacerdote menciona el mensaje de Nuestra Señora de Akita en Japón. La obra del diablo se infiltrará incluso en la Iglesia, de tal manera que se verá cardenales oponiéndose a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán la oposición de sus compañeros, iglesias y altares saqueados. La Iglesia estará llena de aquellos que aceptan compromisos, y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas para que dejen el servicio del Señor. Por último, también menciona a la hermana Lucía de Fátima, de la quien dijo que la batalla decisiva será entre el Señor y el reino de Satanás será sobre el matrimonio y la familia. No tengas miedo, porque cualquiera que trabaja para la santidad del matrimonio y la familia siempre será combatido y criticado en todos los sentidos, porque este es el tema decisivo. Sin embargo, Nuestra Señora ya le ha aplastado la cabeza. Así que comparto esto contigo, hermano, hermana, para que veas que la locura de nuestro tiempo, y para que no estés atrapado y arrastrado por las corrientes de nuestro tiempo, que intentan corromper la belleza de la sexualidad humana, del matrimonio, y tratan de alejarnos de la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Así que quédate con el Señor Jesús, quédate con la Sagrada Escritura, quédate con los santos y con María Santísima, y sobre todo, no tengas miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!